Este objeto de aprendizaje se centra en introducir el concepto de qué es una negociación. Al finalizar, el alumno será capaz de describir las variables clave en una negociación e identificar qué estrategias de negociación se pueden utilizar o con las que se pueden encontrar. Veamos a continuación la definición de en qué consiste una negociación. La negociación tiene gran importancia en nuestra vida diaria, personal y profesional. En el ámbito directivo, el arte de negociar se considera fundamental, ya que la mayoría de las veces nos sirve para solucionar conflictos en el marco de las relaciones internas o de las relaciones externas de las empresas. El arte de negociar no es sencillo, si bien es una habilidad directiva que podemos perfeccionar a través de la práctica una vez conocidas sus herramientas y sus elementos. Podemos definir a la negociación como el proceso que siguen dos o más partes, cada una de ellas en posesión de un recurso que la otra parte desea, para llegar a posiciones de acuerdo en las que la mayor parte de los contendientes obtengan el máximo beneficio. Por lo tanto, negociable es todo aquello que es objeto de negociación. A la hora de afrontar una negociación, influyen tres variables, como son la información, el tiempo y el poder. Dado que la información es poder, es imprescindible que en la fase de preparación de la negociación recabemos toda la información necesaria para poder desarrollar una negociación exitosa. Trataremos de obtener información sobre la otra parte, sobre su empresa, los recursos que nos interesan, sobre su disposición, así como información sobre nuestro o nuestros interlocutores, conocer su perfil como negociador y compararlo con el nuestro para encontrar puntos flacos que podamos aprovechar durante la negociación. En función de la información que obtengamos de la otra parte, hemos de saber elegir el momento más oportuno para cerrar la negociación. Muchas veces nos interesará cerrar la negociación pronto y otras nos convendrá dilatarla en el tiempo. Los expertos en persuasión tienen claro que hay horas del día más aptas para la negociación que otras. Por ejemplo, es más fácil persuadir a alguien cuando ha comido y está relajado que cuando no. ¿Pero cuánto tiempo ha de durar una negociación? La respuesta correcta sería que es necesario para conseguir nuestros objetivos sin llegar a perjudicar la posibilidad de acuerdos. Durante la negociación se hace necesario ofrecer la sensación de poder. El poder no es un elemento tangible, pero podemos generar esa percepción. ¿Y si tienes muy poco poder de negociación? Si tu oponente te aventaja en todo, pues por ejemplo tiene más información que tú o se trata de una gran multinacional. En estos casos la solución radica en trabajar otras alternativas. Podemos definir al poder como la ausencia de necesidad. Cuanto menos necesitamos de algo o de alguien, más fuertes somos. Debemos de reducir nuestra necesidad de la otra parte. Y para ello debemos de encontrar opciones fuera de la negociación. Como por ejemplo, tener otros proveedores en la recámara, otros clientes o salidas. Que nos permitan en un momento dado prescindir de la negociación que llevemos entre manos. Veamos ahora algunas estrategias de negociación. Cabe tener en cuenta que el buen negociador no adopta la actitud del que pide, sino del que está seguro de sí mismo. Porque tiene algo que ofrecer y que es de interés para la otra parte. En cuanto a estrategias, cabe destacar dos. La de ganar-ganar y la de ganar-perder. En la estrategia de ganar-ganar, se intenta llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso. No se percibe a la otra parte como un contrincante, sino como un colaborador. Se genera un clima de confianza. Además, permite estrechar relaciones personales. Las partes querrán mantener viva esta relación profesional. Es fundamental en aquellos casos en los que se desea mantener una relación duradera. Esta estrategia se puede aplicar en la mayoría de las negociaciones. Tan solo hace falta voluntad por ambas partes. Voluntad de colaborar por ambas partes, por supuesto. Por ejemplo, se comienza una negociación tratando de negociar una campaña publicitaria para el lanzamiento de un producto. Y se termina incluyendo también la publicidad de otras líneas de productos. En cuanto a la estrategia de ganar-perder, es menos recomendable, dado que cada parte trata de alcanzar el máximo beneficio, pero a costa del oponente. Puede comentar también que jamás se debe alardear del éxito obtenido, que sea la otra parte la que parezca haber ganado. En la negociación no se celebran los triunfos. Hay que ayudar a encontrar a la otra parte argumentos para vender el acuerdo a su gente. Para finalizar, hemos aprendido que la negociación es la manera más eficaz de superar los conflictos que pueden surgir en cualquier ámbito de nuestras vidas. Además, entre las variables clave de una negociación se encuentra el tiempo, la información y la sensación de poder. Y que la mejor estrategia de negociación es la de ganar-ganar. Muchas gracias por vuestra atención y suerte con las negociaciones.